Monterrey, N.E. L. Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo. Su candidato Patricio, Pato, Zambrano y Gerardo Fernández Noroña pidieron a Jade Colpole, Sursky que rectifique y apoye la candidatura del ex Big Brother para la alcaldía de Monterrey, porque es el abanderado de AMLO, si no corrige que con su pan se lo coma, como vamos a tirar el voto a la basura, advierte Fernández Noroña de visita en Monterrey. Está equivocándose políticamente además la base de Morena ni modo que le vaya a hacer caso, ni modo que anule su voto, advierte, le guste a quien le guste soy el candidato de la coalición, la invitó a que rectifico escuche a sus bases, recalcó Patricio Zambrano. Todos rechazaron las aseveraciones de la dirigente nacional de Morena que descalificó a Zambrano y lo critica por utilizar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, además de estar registrado en la coalición cuando el PT va solo en Monterrey. El pato llamó a la unidad y anó la desacreditación, no les quede la menor duda sigo siendo candidato, seremos incluyentes que no les quede la menor duda a los compañeros de Morena y PT, replicó, porque México ya cambió y Monterrey tiene que cambiar. Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, llamó a los regiomontanos a no desperdiciar su voto. Patricio Zambrano es un ciudadano que ha demostrado siempre su deseo de servir, por lo que nuestro llamado a los votantes de Morena, del Verde, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, así como a las bases del PRI y del PAN, es para que no desperdicien su voto, dijo. Anaya señaló que la mejor opción de gobierno municipal frente al PRI y al PAN la representa Pato Zambrano. Punto. Es la alternativa de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, expresó, Morena impugnó el proceso. Y como los tribunales resolvieron dejar a los mismos candidatos, creo que los berrinches no son de buenas maneras en política, refirió Fernández Noroña al intento morenista de sacar al pato y tener otro candidato. ¡Suscríbete al canal!